Mira, los niños compiten en el juego a corto plazo, pero los hombres compiten en el juego a largo plazo. Y cuando digo niños, me refiero a gente que ya es adulta, entre comillas, pero es inconsciente, es irresponsable, y sobre todo, no tiene una comprensión de cómo funcionan los resultados, ni es capaz de elaborar una estrategia que le otorgue esos resultados en el largo plazo. Sin embargo, los hombres, y cuando digo hombres, me refiero a personas adultas, conscientes, disciplinadas, competentes, que están dispuestas a ir a por lo que desean, a por lo que sienten que se merecen, no tienen prisa. Son conscientes de que los grandes resultados llevan tiempo, llevan esa acumulación progresiva de pequeños logros que al final termina por resultar en un estilo de vida que realmente les interesa, y son pacientes. Esto es lo más importante de todo. Tienen esa paciencia. No se guían por esa necesidad actual que existe de obtener algo a cambio de una acción. Esto es a lo que nos estamos acostumbrando. Si yo hago A, necesito percibir B. Y el espacio entre A y B, ese lapso temporal, cada vez se va acortando más. En cambio, las personas que son capaces de actuar independientemente de ese lapso temporal, no se fijan tanto en ese lapso temporal, sino que son muy conscientes de que la acción A les va a llevar al punto B, tarde o temprano, son los que terminan teniendo éxito. Son los que terminan forjando una vida que realmente les interesa. Son los que terminan creando proyectos que les dan un sustento económico y una sensación de propósito con la que se sienten realmente felices. Y ahí es a donde debemos apuntar. Después de más de cinco años con mi proyecto, ya casi seis van a hacer, pero siete u ocho en todo este mundo del crecimiento personal, me he dado cuenta de que a la inmensa mayoría de los hombres les atormenta ese lapso temporal. Se fijan en él todo el tiempo. Están obsesos con encontrar la acción más rápida y más fácil para poder conseguir lo que desean. Y ahí es donde la cagan y meten la pata, pero vamos, bien metida. Porque cuando actúas en función de esos resultados, no en función de si la acción que estás tomando es la correcta, estás abocado de fracaso. Te vas a frustrar. Porque los resultados de verdad, esos que vemos tan brillantes en las redes sociales hoy en día, tardan, toman tiempo. Y está bien que tomen tiempo. Eso es una barrera que realmente delimita quién está dispuesto a luchar por esos resultados y quién se los merece y quién no. Y quién no está en esa etapa vital todavía o quién todavía tiene que hacer un par de clics mentales o experimentar cierto sufrimiento para poder alcanzar esos resultados. Esto, por ejemplo, lo veo en algunos casos de mi escuela, que de hecho había un chico que ya se fue, que tenía un proyecto maravilloso, tenía muchísimo potencial, pero estaba obsesionado con conseguir los resultados. Ya era bastante jovencito, ¿no? Entonces es normal porque cuanto más joven eres, más volátil y menos capacidad tienes para tener una mente racional y estratégica que actúe a pesar de no obtener esos resultados bajo esa conciencia que he comentado antes de que llegarán a su debido momento. Y tenía este proyecto maravilloso que iba también enfocado a hombres, ayudar a hombres, y estaba tan obsesionado con conseguir resultados ya que al final no conseguía monetizar porque no quería pasar por todo ese proceso que lleva en mi escuela de entre 6 a 12 meses aproximadamente. Si haces las cosas bien, hay gente que va más rápido, hay gente que va un poco más lento. Esto depende obviamente de las acciones de cada uno y cómo enfoque su proyecto. Pero él quería monetizar ya, pero ya, de ya. Y quería al final hacer una chapucilla para intentar monetizar, cosa que yo no le recomendé ni quise participar demasiado, ¿no? Trataba de enfocarle obviamente hacia ese largo plazo. Pero como actuaba desde esa necesidad, pues al final terminó frustrándose y terminó abandonando. Y esto es lo que pasa, que los chicos, cuando no tienen esos resultados rápidos, cuando se comparan con otras personas que sí los tienen, pero que les han tomado tiempo, son incapaces de percibir todo el proceso que hay detrás, porque tú verás un resultado. Pero tú no ves los años de trabajo, de esfuerzo, de constancia, de errores, de levantarse después de caerse. Tú no ves todo eso. Tú no ves el sufrimiento, tú no ves el sudor, tú no ves la sangre, tú no ves las lágrimas, tú solo ves los resultados. Y te crees que eso es fácil de conseguir. Y no, claro que no. Obviamente hay metodologías más efectivas y otras menos efectivas, o que directamente no funcionan, pero tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque al final tú no quieres esos resultados. Entendedme, no es que no quieras esos resultados. Es que si tú solo quieres esos resultados, no los vas a conseguir. Tú lo que necesitas querer es merecerte esos resultados. Tú no vas a tener un proyecto exitoso, tú no vas a ser millonario, tú no vas a tener una pareja magnífica, ni un estilo de vida que te llene por dentro, si antes no te conviertes en alguien que se merezca todas esas cosas. Si tú no te forjas por dentro, si tú no vas golpeando la espada con el martillo, una, otra y otra y otra vez, templando el acero que tienes dentro, para al final convertirte en alguien competente, en alguien digno, en alguien capaz de actuar, pese a sus emociones, no vas a obtener esos resultados. Y es que aunque los obtengas, por un golpe de suerte, que yo personalmente no creo mucho en la suerte, creo que todo lo que pasa, pasa por algún motivo, no los vas a poder mantener. Esto en inglés hay un dicho que compara y dice you can, bueno, lo digo en español porque va a ser más sencillo, pero lo que dice es que tú no quieres alcanzar resultados, tú quieres sostener resultados, mantener esos resultados, porque no hay nada peor que alcanzar unos resultados que te satisfagan de verdad y perderlos porque no tenías las habilidades internas para poder mantenerlos en el largo plazo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, tenemos que convertirnos en hombres que se merezcan esos resultados. Y desde mi experiencia, quería hablar de las que son las tres cualidades principales que después de haber trabajado con muchísimos hombres, pero con muchísimos ya, cientos de ellos en sus proyectos y en otras áreas de su vida, esto estoy súper agradecido de haber pasado por la vida de todos estos hombres, me ha dado mucha claridad y creo que a ellos, al menos a los que han estado abiertos a cambiar ciertos aspectos de su vida, creo que también, y eso me llena mucho, pues quiero hablar de las tres cualidades que yo personalmente he visto que un hombre necesita para poder merecerse esos resultados. Y que si no tienen alguna de estas tres cualidades, no pasa nada, todo está perfectamente bien, pero lo van a pasar mal, van a sufrir, y ya cuando sufran y cuando se frustren de verdad, si eso, decidirán cambiar y decidirán actuar de otra forma. No serán tan reactivos, no buscarán esos resultados rápidos porque ya habrán tenido una lección que les ha dolido mucho, que les ha enseñado que esos resultados no se consiguen rapidito, pero hasta ese momento todo seguirá igual. Así que, ¿cuáles son estas tres cualidades? La primera, que ya he mencionado así entre líneas hace un momento, es la apertura, el estar abierto a cambiar tus creencias, al darte cuenta de que sí, sabrás muchas cosas, pero hay muchísimas otras que no sabes y que personas que ya están donde tú quieres llegar han aprendido y que tú puedes nutrirte de sus lecciones. Pero algo que veo muchísimo es que hay una barbaridad, ya no solo de hombres, sino de personas que se obcecan con que su paradigma mental es el correcto. O sea, no tienen esta capacidad de extraer su consciencia y contemplarse a ellos mismos, que es normal que no tengan esta capacidad, o sea, no es sencillo hacer este trabajo interno, pero es necesario, absolutamente necesario. Si quieres tener una vida consciente y feliz, no tienen esta capacidad de analizar un poco sus procesos mentales y decir, oye, a lo mejor me equivoco en esto, a lo mejor este no es el camino correcto, oye, a lo mejor aunque me apetezca mucho esto, no es lo que debería hacer. No sigue unas normas, no sigue una metodología. A lo mejor estoy, pero ya radicalmente equivocado en este planteamiento que tenía antes. Esto nos pasa a todos. Estos clics mentales son precisamente eso. Y si has experimentado varios clics mentales, ya eres consciente de que puedes experimentarlos en muchas otras áreas de tu vida. No te aferras tanto a una visión concreta de la realidad ni a un paradigma concreto y eres mucho más susceptible a estar abierto. Y esto, por ejemplo, es algo que en la escuela pido muchísimo. En el Mastermind que hicimos hace poquito, que subiré, bueno, creo que ya estará subido para cuando lance este episodio o un trailer sobre ese fin de semana, algo que vamos a hacer de forma recurrente, ya les pedí que con todas las experiencias que habíamos preparado para que vivieran allí, estuvieran muy abiertos, pero muy abiertos. Esa apertura es fundamental. Pero ya, aparte de esos eventos presenciales, lo que es dentro de la escuela, les pido, nada más entran, apertura. Que tengan un horizonte mental mucho más extenso, porque normalmente vienen con una idea muy fija de lo que quieren hacer. Pero muy fija. No, David, yo quiero hacer exactamente esto. Y eso que quieren hacer muchas veces no está bien enfocado. Claro, parten desde la inconsciencia. O sea, no tienen conocimientos ni experiencias en este campo, que es la creación de contenido. Y vienen con estas ideas muy cerradas. No, yo quiero hacer esto y ayudar en esto. Ya está. No quiero salirme de ahí. Y digo, bueno, pues hay veces que sí, ¿no? Que eso se puede modificar un poquito y se le puede dar un enfoque para crear un proyecto que funcione tanto a nivel de redes sociales, visitas y estas cosas, como a nivel monetario. Pero hay muchas veces que no, que para nada. Para nada. Y hay que cambiarlo. Y aquellos que escuchan, que se dan cuenta, ¿no? Pues obviamente tienen todos los conocimientos, ¿no? Y yo estoy ahí para ayudar. Cuando van adquiriendo esos conocimientos y yo les hablo, ¿no? Y escuchan, están atentos, ¿no? Pues ahí se abren a la posibilidad de cambiar ciertos aspectos de su proyecto o directamente de cambiarlo completamente, progresan. Les va muchísimo mejor, ¿no? No se obcecan con ese modelo concreto y dicen, vale, vamos a probar otras cosas. Oye, a lo mejor es verdad, a lo mejor estoy equivocado con esto. Vamos a probar esto otro, a ver qué tal funciona, a ver cómo me siento yo ahí. ¿No? Muchas veces se sienten incompetentes porque no es lo que tenían en la cabeza, pero continúan, ¿no? Esto lo hablaremos ahora. Pero sobre todo tienen esa apertura mental. Aquellos que se niegan en rotundo a tener esa apertura no mejoran, no progresan, se quedan en el mismo punto. No, no, es que tú no tienes razón, no, no, es que así no son las cosas. Bueno, no pasa nada, tío. Sigue probando con esa metodología, ¿no? Con ese enfoque, si quieres, y dentro de un tiempo, en vez de ahorrarte meses o incluso años de trabajo en vano, ¿no? Hace ese trabajo y ya, cuando veas que no funciona, ya, métete la hostia o demuéstrame, por favor, con tu esfuerzo y con tu disciplina que estoy equivocado, que también puede ser, por supuesto, pero en temas en los que ya controlo, sé que hay muchas partes de esos proyectos, ¿no? Que no van a funcionar porque no hay pruebas ni antecedentes y a no ser que sean genios, que oye, que puede ser, que no suele ser el caso, pues va a haber que cambiar todo eso. Entonces, apertura. ser conscientes de todo lo que no sabemos. Aquí entra en juego el efecto este, ¿no? Danning-Krager, que nos creemos, pondré la gráfica por aquí, si no, si ponéis efecto Dunning-Kruger, en castellano, Danning-Krager, en Google os saldrá una gráfica que en esa gráfica, ¿no? Lo que se explica es el nivel de confianza que tú tienes en relación al nivel de conocimientos que tienes sobre un tema concreto y es que cuando sabemos poco sobre un tema, ¿no? Que es esta idea obcecada de que las cosas son así y que así es como funciona todo, tenemos mucha confianza, ¿no? Cuando somos unos ignorantes tenemos mucha confianza en que nuestra ignorancia es sabiduría y cuando empezamos a explorar, empezamos a escuchar, estamos receptivos y abiertos a nuevas experiencias, a nuevos puntos de vista de otras personas que ya están donde queremos o que saben más que nosotros, a libros, ¿no? Vídeos, todas estas cosas, todo el flujo de información que podemos recibir, de repente nos damos cuenta de todo lo que no sabemos y decimos, hostia, ¿no? Si que era estúpido que yo pensaba que sabía muchísimas cosas sobre este tema y fíjate, o sea, cuántas cosas hay que no sé y ahí es donde baja el nivel de confianza porque te das cuenta de todo lo que no sabes pero en ese punto lo que tienes que hacer, claro, ya no hay vuelta atrás, ya eres consciente, ¿no? Ya no puedes volver a esa confianza ignorante que tenías antes, ahí lo que tienes que hacer es seguir avanzando, ¿no? Ahí es cuando baja ese nivel de confianza pero ahí hay que seguir explorando, seguir estando abierto, receptivo, ir aplicando todos los nuevos conocimientos que tienes en tu proyecto o en cualquier otra área de tu vida y ahí vas a ver progreso, va a venir una confianza real, no una confianza ignorante sino una confianza basada en la experiencia, basada en los conocimientos, en esa apertura, ¿no? Una interna, de verdad. Entonces, lo primero que tenemos que tener es esta apertura. Así que, todos los que me estáis escuchando, todos los hombres que me estáis escuchando, que seguramente ya, si estáis en este punto del vídeo y me estáis viendo, seguramente ya hayáis tenido muchos clics mentales y ya sabéis que esto es algo que ocurre, ¿no? Este cambio de paradigma que tenemos que tener, pero puede que en algunas áreas de tu vida, de vuestras vidas, todavía os resistáis, todavía no hayáis decidido hacer esto, ¿no? Se me está viniendo el caso, por ejemplo, de un chico que vino al Mastermind que es una persona muy exitosa, vamos, un hombre que me genera admiración, o sea, lo que hace no tiene nombre, o sea, lo hace muy, muy bien, pero que, por ejemplo, en el ámbito de las mujeres, pues no había tenido muchos clics mentales y, bueno, tenía ahí ciertos problemillas, digámoslo así, y recuerdo que durante el Mastermind hicimos una dinámica en la que, bueno, dimos un taller de atracción, vinieron dos chicas, actrices profesionales maravillosas para hacer unas dinámicas de comunicación, que fue una locura, fue una pasada, ¿no? Aportó muchísimo, muchísimo valor, era como tener prácticas guiadas, ¿no? Además dábamos feedback, analizábamos, bueno, estuvo muy, muy bien, difícil de escribir con palabras, y él se obcecaba en tener un enfoque muy concreto, ¿no? Él quería ser original, quería ser divertido, en vez de transmitir masculinidad y confianza, pues iba como rápido todo, ¿no? O sea, y cuando la chica no respondía de la forma que él esperaba, pues se frustraba, ¿no? Acusaba un poco, preguntaba cosas raras y le hicimos ver poco a poco que ese no era el enfoque que tenía que tener, que no tienes que ser original, no tienes que ser un payaso, tienes que estar calmado, tienes que transmitir seguridad, ellas, si están en su polo femenino, van a buscar ese polo masculino y ahí es donde debemos situarnos nosotros y poco a poco, ¿no? Con esta experiencia, con este taller, con el feedback, con todas estas cosas, se fue abriendo a eso y de hecho, cuando terminó el mastermind, ¿no? Pues dejó unos mensajes en el grupo de WhatsApp que teníamos y resultó que se había comprado libros, ¿no? Había mejorado en ciertas cosas que le comentamos y estaba muy abierto y muy motivado con esto y, bueno, es una demostración de esta apertura que muchas veces no la tenemos hasta que la vida no nos pone delante o nos da un sopapo y nos pone delante de retos, pero fundamental, apertura, no aferrarse a ese modelo concreto y estar abierto a modelos de personas que han investigado, que se han preocupado por cultivarse en esas áreas concretas y escuchar, escuchar con atención, depositar nuestra atención en esas personas, que nos va a ayudar, claro que sí. De acuerdo, continuamos. Y la segunda cualidad que ya os la oleréis y quiero elaborarla un poquillo es la disciplina. Y no la disciplina de ser un matao y esforzarse muchísimo y darse atracones de trabajo, ¿no? Y no descansar. No, disciplina de ser constante con un proyecto o con un área concreta de tu vida porque esa es la única forma de obtener resultados. Actuando un poquito cada día y digo un poquito porque es que tenemos la creencia errónea de que tienes que, bueno, trabajar muchísimo y esforzarte una barbaridad para conseguir lo que quieres y no, no, para nada. lo primero es esa apertura que hemos comentado antes para interiorizar o implementar, mejor dicho, ¿no? Un sistema de rutinas, un workflow de trabajo en relación a esta área concreta que queremos desarrollar de nuestra vida que esté optimizado, que sea inteligente para no estar esforzándonos en cosas que realmente no importan, ¿no? ese 80-20, la ley de Pareto, el centrarnos en el 80% que nos va a dar los mayores resultados y luego una vez tenemos ese sistema, hemos creado ese workflow y sabemos en qué acciones depositar nuestra atención y qué acciones tomar, ahí entra la constancia, la disciplina, el ser constantes con esas acciones todos los días, todos los días, que hay uno que no, no pasa nada, pero se me entiende de forma constante y una vez tenemos este sistema, ahí lo que toca es cada día media hora, una hora, lo que tú puedas actuar en ese área concreta, porque hay veces que es que veo que los chicos, ¿no? entre comillas, de nuevo, pues esperan a la motivación para actuar, ¿no? sienten que si no tienen ganas de hacer algo, bueno, sienten, creen que si no tienen ganas de hacer algo, no pueden hacerlo, están abocados al fracaso, dicen, no, es que no entiendo qué ocurre, no sé qué pasa, pero puedes hacer algo sin tener ganas de hacerlo, eso que nos tiene que tener clarísimo, esto es una de las cosas que más diferencian a los hombres adultos que tienen éxito con cualquier cosa que se proponen, que es que son conscientes y lo tienen interiorizado, que al igual que tú, pues no tienes que, o sea, tienes que masticar para poder tragar la comida, pues para poder conseguir algo concreto tienes que actuar hacia ese algo y lo hacen, oye, que no me apetece una mierda, no pasa nada, vamos, es que no pasa nada, lo haces y ya está, yo he ido a entrenar un montón de veces al gimnasio sin tener una mierda de ganas de entrenar, he grabado vídeos, he editado, he organizado eventos, he hecho un montón de cosas en días en los que no me apetecía, realmente no me apetecía, pero bueno, igualmente he actuado, oye, puede que no lo haya hecho entero, puede que no lo haya hecho perfecto, que esto es otro problema, no otro melón, que podemos abrir, ese perfeccionismo, que realmente es un miedo por no hacerlo lo suficientemente bien y creer que los demás y nosotros mismos nos vamos a juzgar por esa calidad pobre que es completamente normal al inicio, pero volviendo al tema de las ganas, actúa aunque no tengas ganas, tío, no hace falta que lo hagas estupendo, si no tienes ganas de ir al gimnasio, no pasa nada, vete, igualmente, vete y hazle un poquito, luego ya verás que seguramente puedes estar un poco más, que no tienes ganas de ponerte con tu perfección, de ponerte con tu proyecto, no pasa nada, tío, a todos, todos tenemos días en los que no nos apetece una mierda trabajar en nuestro proyecto, está bien, la diferencia de quien tiene éxito y de quien no es quien, aún no teniendo ganas, se pone manos a la obra y se pone a grabar un poco, se pone a editar un poco, un poco, avanzar un poco, es que ya te digo, yo hay días que es que creo un reel que es un recorte de un vídeo, escribo un poco de un guión, que por ejemplo aquí tengo algunos puntos que quería tocar hoy, edito una miniatura, a lo mejor, un poquito, yo qué sé, estoy una hora y ya está, punto, y puede que al día siguiente me pase lo mismo, y al día siguiente me pase lo mismo, y luego haya otro, oye, que ya me siento un poco mejor, con más ganas, y ya me pongo a grabar un vídeo, hago una tarea un poco más compleja, pero quien tiene éxito es quien actúa pese a no tener ganas de hacerlo, y esto es algo que a algunos de los alumnos se les ha quedado súper, súper interiorizado, esa actuación de poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, yo no me he dado a tracones de trabajo brutales, los fines de semana salgo, me relajo, he llevado, o sea, he sacado adelante todo mi proyecto con mi canal de YouTube, el Instagram, el podcast, el libro, todo, todo, teniendo un trabajo de 9 a 5, en una empresa, todo, pero porque cada día me ponía un rato, en vez de perder el tiempo en el móvil, que estoy seguro de que tú, si miras ahora mismo el tiempo que tienes en el móvil, no vas a tener menos de dos horas, o de tres horas, depende, bueno, si es por la mañana a lo mejor todavía no, si es por la noche seguramente sí, hay gente que tiene cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas, que todo ese tiempo se creen que no disponen de él, que no, es que yo no tengo tiempo para actuar, ya, pues, estate atento, sé consciente de cuánto tiempo malgastas en otras cosas, porque no es cuestión de tiempo, es cuestión de hacer lo que tienes que hacer y no evadirte, porque esa es otra cosa que solemos hacer mucho, ¿no?, que cuando tenemos ahí algo pesado, algo pendiente que nos carcome por dentro, nos evadimos, nos ponemos a ver en las redes sociales o nos evadimos con otras cosas, nos salimos afuera a beber, nos ponemos a jugar a los videojuegos, a cualquier, cosa ociosa menos eso que tenemos que hacer. Incluso a veces somos productivos en otras cosas, pero evitamos esas cosas que nos generan rechazo. Pero normalmente, y esto lo habréis sentido, generan rechazo hasta que te pones a hacerlo. Una vez te pones a hacerlo, vences esa resistencia inicial, luego es muchísimo más sencillo seguir. Y esto lo veo en todo tipo de personas, o sea que, esa, la segunda, el ser disciplinados. Y por último, y esto es algo que me parece ya un poco más espiritual, más hierbas, por así decirlo, es el actuar bajo un propósito. el no buscar un resultado material, superficial a tus actos y tener un sistema de valores y de creencias más profundo. Tener una buena salud mental y espiritual y física, obviamente, pero el ser capaces de percibir algo superior en tus actos. porque cuando actuamos bajo la premisa de que la recompensa va a ser dinero, que está muy bien el dinero, que todos disfrutamos de dinero y hasta cierto punto ayuda a sentirte tranquilo, a tener seguridad, al acceder a ciertas experiencias, por supuesto que sí, pero si solo te enfocas en eso, no te vas a sentir completo contigo mismo. Los hombres necesitamos tener esa sensación de propósito, ese impacto, ese legado, esa onda expansiva de influencias que generamos con lo que hacemos. Pasamos por la vida de los demás de distintas formas, puede que de una forma más personal y directa de tú a tú o puede que de una forma más impersonal a través del contenido, por ejemplo, o simplemente del ejemplo que damos con las cosas que hacemos y desencadenamos unas reacciones que provocan que otras personas actúen de otra forma. Tenemos ese impacto, nos volvemos más relevantes dentro de este mundo y eso nos encanta, nos encanta en el sentido de que nos llena por dentro. Los hombres necesitamos sentirnos útiles y si no nos sentimos útiles no somos felices, al menos no si con lo que conectamos es con nuestras energías masculinas y esa es nuestra esencia, pero necesitamos esa competencia, necesitamos esa maestría, aunque sea en un ámbito concreto, pero si tú impactas, si tú tienes un propósito en un ámbito concreto, te vas a sentir bien, vas a tener combustible, porque ese sentido que le das a tus actos, ese propósito, está por encima de esos resultados vacíos vacíos en forma de dinero, de sexo, de fama o lo que sea, porque eres consciente de que lo que haces va más allá, es más profundo. Y es posible que ahora no tengas ni idea de cuál puede ser ese propósito tuyo o esto te suene a chino, directamente, te suene completamente ajeno a ti y está bien, no pasa nada, eso es algo que tarda en aparecer, no es una experiencia interna que primero tenga todo el mundo y segundo, que venga así por arte de magia y de hecho, igual en la escuela aparecen muchos integrantes, vienen muchos integrantes que están muy perdidos con esto, que no tienen mucha idea de lo que quieren hacer con sus proyectos y bueno, están ahí más con el dinero o con alguna cosita de entretenimiento, de divertir a los demás, que esto es algo bueno que no genera ese impacto, que no se puede asociar demasiado bien a un propósito concreto y no pasa nada y empiezan a actuar, empiezan a darle vueltas, se meten en estas nieblas mentales que les quitan la claridad, pero esa confusión es necesaria para encontrarlo, o sea, tienes que atravesar un proceso que implica sufrimiento, que implica no saber muy bien qué cojones estás haciendo ni para qué lo estás haciendo más allá de esa promesa de dinero a lo mejor o de tener un proyecto porque es algo guay o lo que sea que puedan percibir los integrantes y luego siguen y siguen y continúan y prueban cosas, algunos fallan, otros directamente lo encuentran muchísimo antes, pero de repente un día hacen clic y conectan con eso, conectan con algo superior, maduran, es que es un proceso, es que no es algo de mira, yo te digo unas palabras y pum, te despiertas completamente, no, no, hay muchos que vienen pero súper perdidos en este sentido, no tienen ni idea, les hago ver esa paciencia que necesitan tener, que ese propósito proviene de la experiencia, de la acción, de fallar, de cambiar las cosas con esa apertura que hemos comentado anteriormente y poco a poco va apareciendo y este propósito puede tener además todo tipo de formas, no tiene por qué ser ayudar al mundo a ser más consciente y estas cosas, que a lo mejor son más grandillocuentes, no, pueden ser cosas más sencillas, ayudar a los demás a tener una mejor salud física, una mejor salud mental, a mejorar su comunicación, a cualquier cosa, algo muy concreto, que tengan las finanzas en orden y que esa parte de su vida estén tranquilos gracias a ti que les has enseñado o les llevas las finanzas, lo que sea. Por ejemplo, con mi hermano pequeño que es una locura, o sea, estoy súper orgulloso de lo que está haciendo y me siento muy feliz de pensar que he podido tener cierta influencia en lo que está haciendo, pero mi hermano empezó a crear su proyecto de cocina porque le gustaba la cocina pero él directamente ni siquiera se identificaba mucho como un creador ni como un cocinero profesional ni sentía que ahí podía estar el propósito de su vida y poco a poco ha ido teniendo experiencias que le han abierto mucho la mente, ha ido tomando acción en ese sentido y le ha costado y ha habido muchos momentos en los que no le ha peticido una mierda actuar pero ha actuado igualmente y se ha puesto a grabar y eso es algo que yo le repetía mucho que es lo que a mí también me hizo crecer y de repente todo su proyecto ha hecho un boom ha hecho las cosas bien ha implantado ese sistema optimizado que hemos comentado anteriormente le he echado una mano con eso pero él también es súper inteligente y tiene un discernimiento muy bueno de las cosas que hay que hacer y de las cosas que no hay que hacer y lo ha petado y ahora está no sé en 200.000 en YouTube creo que 90.000 en Instagram en TikTok otros cientos de millas o sea es una barbaridad y sigue teniendo experiencias con el ámbito de la cocina que le han otorgado un mayor propósito y él no ve la cocina como alimentar estómagos lo ve como algo superior como algo mucho más profundo y eso le ayuda a actuar y a dejarse guiar por esa sensación para seguir con este camino que podrá tomar mil formas ahora ya tiene el proyecto exitoso maravilloso tiene un montón de puertas que puede abrir puede abrirse un restaurante crear formaciones para cocineros puedo hacer un montón de cosas porque además cocina que bueno no sabéis ahora ya por meter un poquito de historia personal o sea no sabéis el gustazo algunos sí por lo menos los que disfrutáis de la comida que sé que hay gente que no la disfruta tanto yo soy de los que la disfruta y mucho muchísimo me encanta no sabéis lo maravilloso que es tener un hermano pequeño chef bueno un hermano en mi caso es el pequeño que le encanta cocinar o sea es que él de hecho directamente me dice yo ahora cuando me aburro me pongo a cocinar se pone su musiquita se relaja y se pone a cocinar y salen unos platos increíbles y claro yo me estoy trayendo aquí tuppers todo el día voy a casa de mi padre que es donde vive él y me cocina y platos maravillosos cocina asiática que a mí me flipa y bueno claro yo esto se lo transmito yo estoy encantado con eso y mucha gente que entra en contacto con él no prueba o sea es consciente del amor que le pone a su comida que eso es algo que creemos que no pero percibimos cuando una comida está hecha con amor como un cuadro como cualquier otra cosa lo percibimos percibimos el amor percibimos el esfuerzo que hay detrás percibimos los conocimientos y la experiencia en cualquier área de nuestra vida aunque sea de forma subconsciente nos damos cuenta y eso nos genera una mejor experiencia y bueno el caso es que él ha encontrado este propósito pero después de pasar por muchas etapas por mucha confusión cuando era más jovencillo pues estaba súper perdido igual que yo igual que todo el mundo que ahora mismo tiene éxito ha pasado por una etapa oscura en la que se siente perdido y está maravillosamente bien y tenemos que recordar que eso es una etapa más del proceso que ahí es donde se forja el carácter y donde se forja la actitud y la cosa es seguir 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 así que como he comentado tenemos que merecernos estos resultados no queremos los resultados queremos convertirnos en alguien que se merezca esos resultados y ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención si tú quieres ser millonario que está bien no ocurre nada está perfectamente bien si quieres tener dinero no te centres en cómo tener dinero céntrate en cómo convertirte en alguien capaz de generar ese dinero mira esas personas que están ahí arriba que te inspiran que son tus referentes y trata de instaurar en tu día a día las rutinas que ellos tienen por ejemplo si ellos leen y estudian y se cultivan y tú no vas a hacerlo pues olvídate o sea ya no lo vas a conseguir es como pretender ser alguien fuerte sin ir al gimnasio sin entrenar de alguna forma o sin dormir bien o sea es que no vas a poder así que inspírate en ellos ¿no? así que como iba comentando con estas cosas ¿no? de merecerte esos resultados recordemos estas tres cualidades la primera de todas la apertura no te acerres a tus creencias porque este mundo es mucho más líquido de lo que pensamos o sea la forma de interpretar la realidad cambia constantemente y a medida que más profundizas en el mundo y que incorporas un enfoque más más reflexivo más espiritual hasta cierto punto también más te das cuenta de que lo que tú pensabas que es la realidad la vida y la muerte y todo todo el espectro completo que compone esto que percibimos con nuestros sentidos es mucho más difuso de lo que piensas así que no te aferres a algo concreto porque hay muchas más interpretaciones de las que tú piensas y algunas de esas interpretaciones te pueden dar paz mental y también te pueden ayudar una barbaridad en la persecución de tus objetivos así que apertura mental en segundo lugar disciplina constancia actuar un poquito cada día aunque no te apetezca aunque no tengas ganas te deshaces de esas distracciones guardas el móvil en el cajón te das un paseo haces lo que necesites hacer para trabajar media hora para trabajar una hora en tu proyecto y esos ese trabajo al final va a ir acumulando pequeños resultados hasta que al final vas a estar viviendo una vida que no sabes qué ha ocurrido yo ahora mismo vino a mí yo de hace cinco años y ya ni cinco años tres años cuando este proyecto pues ya estaba en funcionamiento en la ducha fría como tal y es que no lo reconozco o sea no me doy cuenta de todo lo que he conseguido hasta ahora y de lo satisfecho que me siento y cómo ha cambiado mi vida o sea es que no me doy cuenta y en el fondo ha sido unos pocos años o sea pero bastantes pocos años o sea que yo empezar este proyecto hace cinco años y encontrarme ahora en este punto de satisfacción en todas las áreas de mi vida pero sobre todo con mi proyecto con el dinero que gano y con todo lo que hago y el impacto que genero vamos o sea que esos resultados son acumulativos o sea piensa siempre en eso que lo que estás haciendo hoy puede que sea un 1% sí pero es un 1% necesario que te va a dar acceso al siguiente 1% y al final de tanto 1% vas a ver que tu vida y tú mismo ha cambiado una barbaridad y por último sensación de propósito no te preocupes si no la tienes ahora es completamente normal pero indaga profundiza sigue aprendiendo sigue teniendo experiencias o sea esta vida te puede otorgar una infinidad de vivencias que te pueden ayudar a acceder a ese propósito pero te digo yo que no lo vas a encontrar si te quedas sentado en el sofá de tu casa con el móvil frente a tu nariz ahí te aseguro 100% que no lo vas a encontrar pero si sales aprendes lees hablas con personas te relacionas con gente que hace cosas que te atraen que te remueven un poco por dentro te expones ante retos ante dificultades tomas acción si te caes te levantas todo eso va a hacer que al final lo encuentres y que tengas una brújula interna muchísimo más afinada que apunta hacia un norte que es esa vida que quieres o ese final que quieres o lo que sea que quieras hacer con el tiempo del que dispones de este regalo pero vas a ir forjando eso pero eso se construye poquito a poco y una vez aparece todo cambia así que apertura disciplina y propósito y nada un placer compartir estas palabras con vosotros es un tema que me apetecía mucho tocar ya sabéis ya sabéis que bueno he hablado mucho de mi escuela la tenéis en un enlace aquí abajo que es la escuela de maestría personal pero por otro lado también tengo una comunidad gratuita para creadores a la que puedes acceder en la que hay cursos compartimos un montón de información valiosa doy también directos mensuales en los que me hacen preguntas yo respondo y tocamos ciertos temas muy interesantes a la cual te puedes unir ya también voy a dejar el enlace aquí abajo y nada espero que hayas disfrutado de este episodio tanto o si puede ser más que yo grabarlo que ha sido mucho y nos vemos pronto un abrazo muy grande